Música Como usted es payasa, de nariz, de tutu, de pirueta De apellido payasa y de nombre tonieta Ja, 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 ja Música Público mucho gusto, esta niña es mi hija Y espero que me alcance, que me alcance la balita Música Aquí donde la ven, tan simple y tan sencilla Guarda magia sin fin, guarda magia sin fin Música Misterios ordenados, que encuentro sin mirar El lugar con sus cosas, y cosas con su lugar Música También el arco iris, color de mariposa Que trae una tormenta de lluvia, que no moja Pero lo más bonito, que no cabe en una valija Pero lo más hermoso, no se deja guardar Es luz, es alegría, es música del alma Receta de payasa, risa que se regala Risa que, risa que, risa que, risa que se regala Risa que, risa que, risa que, risa que. Sua